A ver. Diputado Lombardi, ya sé que la diputada Massin está excedida. Estaba presidiendo, ya se lo dije, estaba presidiendo el diputado de Marchi, no yo. Cuando estaba el diputado de Marchi no le dijo nada. Diputado Lombardi, no le eche la culpa al diputado de Marchi. Con el diputado de Marchi ordenamos las sesiones como podemos. Si tiene que hablar, pida la palabra, no esté a los gestos de ahí abajo. Diputada Moisés, continúe. Le dio seis minutos de más usted en el manejo de la Cámara, de la presidencia de la Cámara, cosa que obviamente nos parece discrecional ese manejo. Ya se lo he dicho muchas veces, usted no reflexiona sobre eso. Basta, hasta ahí llego. Gracias, diputado. Espere, diputada Camaño, porque el diputado Lombardi me hace gestitos. No, bueno, pero usted tiene que presidir para todo, no para el diputado Lombardi, porque muchas veces somos beneficiarios de su benevolencia en el horotergamiento del tiempo. Así que de acá usted no va a tener el reclamo del tiempo para la bancada opositora. Diputado Lombardi, están explicando el sentido del voto. Entonces no me haga más gestito. Era Cecilia Moro, Clara Moro. No, porque es decir... Mala mía. ¿Viste los antagonismos? ¿Podés ratificar tu idea de Moro? ¿Eh? ¿Podés ratificar tu idea de Moro y el cargo de la Cámara? No, la peor presidenta de la Cámara de Diputados del Estado y de la Democracia lo es. Porque sí, pero viste el antagonismo, te podés compartir, y yo he discutido mucho con Graciela Camaño, que lamentablemente se va de la Cámara. Conoce el reglamento como nadie. Una de las mujeres que conoce el derecho procesal parlamentario como poco, y aparte tiene la diferencia, ¿no? Totalmente. Entre la contundencia de alguien que sabe lo que es el ejercicio de la Cámara de Diputados, y una presidenta que está en la barra de la Asamblea Universitaria... Sí, sí. No, ni siquiera llega a llegar. Es la reemplazante de Sergio Massa, hay que decirlo. También, la verdad que los legisladores de la oposición que han faltado como consecuencia de la campaña, muchachos, era una ley. A ver, cuando dicen, hay que ocuparse de los problemas de la gente, bueno, estamos en campaña, hay que hablar de los temas que a la gente le preocupan, ahí tenés la oportunidad. Ahí, es ahí. Era ahí, era en la banca, ¿no? En los canales de televisión, en, qué sé yo, en un acto, en una plaza, ahí era. Y bueno, y faltaron. Ahora, ¿cómo se ha...? Las generalizaciones son injustas y hay 257 diputados, tipo, genial. Pero yo soy mucho más viejo que ustedes, pero había que pensar en los tiempos de Juan Carlos Publiese, César Jaroslaki, Alasí, ¿no? Digo, ¿cómo se ha pervertido el sentido de la Cámara de Diputados? Sí, bueno, ayer creo que Paula Oliveto decía que fue la sexta sesión en el año. Está bien, ella dice que se trabaja mucho en comisiones, no todos, ella sí, me consta, pero sesiones, la sexta, en lo que va del año. Es que está tapeado por las dos mujeres representantes del kirchnerismo, por Cristina al Senado, por Cecilia, está tapeado el Congreso. Ayer le levantaron un ratito la tapia para tratar esto, no ocuparse de la ley y de tantos otros temas, tantos otros temas. El tema humedales que se sancionó, quedó incompleto, hay que volver a hacer otra, no pasa absolutamente nada.